Mundo Curioso Pablo Escobar una vez quemó 2 millones de dólares porque su hija tenía frío. Mundo Curioso Los seres humanos pestañamos alrededor de 25 mil veces a la semana. Mundo Curioso El león marino puede tener hasta 20 novias. Mundo Curioso Está comprobado que la mayoría de las vacas dan más leche mientras escuchan música. Mundo Curioso En el espacio los astronautas no pueden llorar porque a falta de atracción gravitatoria las lágrimas no pueden fluir. Mundo Curioso Los mosquitos viven y mueren a un radio de 100 metros de donde nacieron. Mundo Curioso Aunque las hormigas son conocidas por trabajar en grupo y poner el bien común delante del individual Una investigación revela que sus colonias son un semillero para desarrollar comportamientos Egoísticos egoístas y corruptos lo que las hace similares al ser humano. Mundo Curioso Mundo Curioso Mundo Curioso